Buenas, seguimos con las charlas rápidas, son rápidas e interesantes. Ahora vamos a dar la charla de Nilo Vélez, que Nilo es a lo que a todos nos gustaría esperar y os resumo. Madrileño casado con una sevillana y viviendo en Sevilla, friki tecnológico de todo cacharro que se le pone por delante y encima se le da bien, doy fe. Si preguntas cualquier cosa en un foro de soporte es el único que sabe la respuesta a todo, doy fe. Y sabéis lo mejor, que además es buena persona, siempre dispuesto a ayudar a los demás y colaborar con la comunidad WordPress, también doy fe. Y esta nota la ha escrito Fernando Tellado, ya que Nilo prefería que le hiciera a él. Un aplauso y Nilo, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Uy, qué guay. Hola, hola. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí a esta hora y sobre todo teniendo en cuenta que os he dicho que no vengáis, pero bueno, eso ya cada uno con sus neuras. Ya me han presentado de sobra, más de lo que yo quisiera, pero soy moderador de traducciones de Español de España, soy moderador de WordPress TV, coorganizador de la mitad de WordPress Sevilla, hago un montón de cosas. Soy también el tío que estaba allá arriba gritando para que os pusierais en la foto de familia, que bien pensado, a lo mejor antes de una charla no era la mejor de las ideas, pero bueno, el tiempo dirá. Y vengo a hablaros de seguridad, pero voy a daros la charla que no es la charla que queréis, porque todo el mundo lo que queréis es la charla que yo me voy a contar batallitas y os diga el truquito, el plugin, que es lo que tenéis que hacer para asegurar vuestro sitio. Y en vez de eso lo que vengo es a contaros las verdades del barquero. Y la primera de las verdades del barquero es que los hackers no llevan capucha. A ver, alguno habrá que lleve capucha, pero bueno, a lo mejor no es tan obvio, porque buscas en Google Images hacker y todo lo que sale son gente con capucha. Pero lo importante no es las preferencias de moda de los hackers, sino que vosotros, este no es el tío que os vais a encontrar, no os vais a encontrar con el especialista que busca el agujero de vuestra web, que va por vosotros, con el que tenéis que buscar, no. O sea, a vosotros no os va a hackear el hacker de la capucha, os va a hackear el chino en calzoncillos. O sea, esta buena gente de aquí es Microsoft. O sea, cuando a vosotros hay un banner ese que dice, ojo, tu equipo tiene virus, pincha aquí para hablar con Microsoft, ellos son Microsoft, ¿vale? Estos no son hackers, son scammers, que son estafadores, pero ellos están haciendo su trabajo. Están en una planta, en una empresa en la que trabajan, eso, estafando a la gente, es su trabajo. O sea, ser un ladrón también es una profesión honrada. Y lo mismo que tenemos con los scammers, también hay gente que hace otras cosas. Esta foto no se la he visto alguna vez. Esta buena mujer lo que tiene es un montón de iPhone y está modificando las puntuaciones en las App Store a base de darle cinco estrellitas a las aplicaciones de sus clientes. A ver, que lo veis así, tanto uno como otro, y suena un poco rancio, suena que son empresas del tercer mundo, pero es que si vemos esto, vemos este vídeo, se arranca, ahí estamos. Veis que esto es una empresa que hace lo mismo, tiene un chorro de emuladores, un chorro de iPhone y lo que están es manipulando perfiles de TikTok, perfiles de Tinder o de lo que le contraten para hacer, simplemente a tener más visualizaciones. Estos tampoco son hackers. O sea, no voy a ser tan suicida como para poneros un vídeo de hackers de verdad, pero el concepto realmente es este, que el que a vosotros os va a hackear no es un lobo solitario que va a vuestra... No, os va a hackear una empresa que lo que busca es beneficio. Entonces, ¿cuál es la realidad del ataque que os vais a encontrar en la inmensa mayoría de los casos? Pues es una de estas empresas que monta, contrata una botnet, que simplemente es una red de ordenadores hackeados, le meten un script de vulnerabilidad, que simplemente es un ariete, o sea, una cosa que van tirando contra toda la web que se encuentra, y en algún momento, pues llegan al punto en que encuentran un servidor en el que ese ariete funciona, o una web en el que ese ariete funciona, y consiguen entrar. Una vez que están dentro, pues lo que hacen simplemente es instalar una puerta trasera. Vosotros en ese momento todavía no sabéis nada, no sabéis ni qué os han hackeado, pero ellos ya han dejado instalada una puerta trasera con la que cuando quieran pueden volver a entrar, o bien a vuestro servidor o a vuestra web. Y diréis, bueno, ¿y para quién soy yo? O sea, ¿para qué quieren mi web si mi web es un blog de mindfulness? O sea, ¿qué utilidad tiene para ellos? Vuestra web no la quieren para nada, lo que quieren es vender esas credenciales. Esa puerta trasera, esas credenciales de esa puerta trasera, la venden. Aparte también, se la quedan ellos mismos como parte de su botnet para seguir hackeando más gente, pero su principal interés es este. O sea, el día que vuestro servidor o vuestra web esté aquí, estáis muy jodidos. Esto es una de las cientos de páginas que hay en la dark web que se dedican a vender credenciales. Lo mismo que venden cuentas de PayPal o cuentas verificadas de banco, pues hay gente que vende credenciales de hosting. Entonces, ellos realmente, a vosotros, vuestra web no le importa una mierda. Lo que quieren es un servidor, una IP limpia desde la que mandar spam, un sitio donde montar phishing. O sea, realmente están buscando ganar beneficio. Entonces, para entender cómo funcionan este tipo de ataques y dónde está realmente la vulnerabilidad, hay que entender el modelo OSI, que es el que explica las distintas capas de un protocolo de transferencia, de cómo pasa la información de un punto a otro por internet. Y si habláis con cualquier experto de seguridad, os van a decir que siempre la culpa es de la capa 8. Y yo diré, joder, si aquí hay 7, ¿cuál es la capa 8? La capa 8 es la interfaz silla-ordenador, también conocida como el usuario. O sea, la inmensa mayoría de los ataques son prevenibles y porque son culpa de negligencias del usuario. ¿Cómo se evitan? Pues con las tres tonterías que llevamos diciendo toda la vida, que si las cumplierais, esta charla no existiría. Estaríamos dando la charla de las batallitas. Tener copias de seguridad al día, contraseñas seguras y tenerlo todo actualizado. ¿Copias de seguridad? Pues simplemente una copia de seguridad. Copias de seguridad que tengáis probadas, que veis que funciona. Una copia de seguridad hasta que no se prueba no sirve para nada, porque el día que tiréis de ella a lo mejor no está bien configurada y no funciona. Intentar utilizar la regla del 3-2-1, que lo decimos también siempre. Que cada contenido esté al menos en tres sitios, que sean dos ubicaciones distintas y que al menos una de ellas sea una ubicación remota. Básicamente para que si vuestro datacente sale ardiendo, que siga quedando una copia en algún lado. Y también, por supuesto, adecuar la frecuencia de las copias de seguridad al contenido que estáis protegiendo. No es lo mismo una web corporativa, que si restauráis un backup de hace un mes no se entera nadie, que si restauráis un backup de una tienda online de algo autodráfico, que como recuperéis un backup de ayer, estáis perdiendo 500 pedidos. Para las contraseñas también lo mismo de siempre. La primera regla es que una contraseña que sois capaces de recordar es una mierda de contraseña. O sea, patatita no es una buena contraseña. Pero lo más importante es que no utilicéis patatita en todos los sitios. Para cada cosa una contraseña. Si combinais las dos cosas de contraseñas complejas con intentar utilizar en la medida de lo posible una contraseña para cada sitio, puedes simplemente utilizar un gestor de contraseñas, de los que haya miles. Casi todos tienen un plan gratuito que para uso normal os basta y os sobra. Y ya está. Y ahora, si tratáis con datos sensibles, estáis en algún puesto de responsabilidad, ¿dónde sea posible utilizar autentificación de dos factores? Es lo de que además de pedir la contraseña, os mandan un email, os mandan un SMS, os mandan un código a la aplicación. Es que además de saber vuestra contraseña, tienen que tener algo vuestro. Que es una medida extra de seguridad. Si coordináis algún equipo, si estáis en algo de la comunidad WordPress, simplemente en vuestro perfil de WordPress tenéis la opción ya de meter autentificación en dos factores, por SMS, con Authenticator o con lo que sea. Por favor, activadlo. Y por último, las actualizaciones. Que esta tiene, son más complicadas de lo que parece. Porque la regla es muy sencilla, tenerlo actualizado todos los componentes del servidor, el núcleo de WordPress, los plugins, los temas y vuestro código. Porque el código que escribisteis hace 20 años, cuando teníais 17, a lo mejor no es lo más seguro del mundo y a lo mejor había que dar una vueltecita. También aquí chocamos muchas veces con que te llega el cliente y te dice, no, no, es que esto es una cosa que no se puede actualizar porque explota. Bueno, pues entonces hay que rehacerlo. Aunque eso implique rehacer la página, cambiar de plugins, cambiar de componentes, lo que sea. Y esta es la que más mala leche tiene de todas. Y es que todo el mundo lo que entendéis por actualizar es que vais a vuestro WordPress, a la pantalla de actualizaciones, veis si hay algo pendiente y si hay algo pendiente lo actualizáis. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ese plugin lo han cerrado, ha desaparecido, el autor ha dejado actualizarlo hace 10 años? Entonces aquí una muy buena costumbre es una vez al año daros una vueltecita por todos los plugins que tenéis instalados y simplemente mirar en el repositorio que sigan existiendo y que sigan recibiendo actualizaciones. Y si no, pues reemplazarlo por otra cosa. Y ya está, son estos, son tres cositas. Las contraseñas, las copias de seguridad, las actualizaciones, lo de siempre. Cuando tengáis esto hecho, nos empezaremos a preocupar del hacker de la capucha. Hasta que lleguéis a este punto, el problema sigue siendo vosotros. Y eso es todo. Muchas gracias.